La reciente controversia por las presuntas verdaderas razones de la muerte de Yasser Arafat entra en un nuevo capítulo. El comité palestino que investiga la muerte del expresidente de la autoridad palestina afirma que el gobierno israelí es el responsable del malnicidio. Consideramos a Israel como el primer sospechoso, fundamental y único del asesinato de Yasser Arafat. El gobierno israelí no tardó en responder a las acusaciones y negó toda responsabilidad. Quiero decir esto de la manera más clara que pueda. Israel no mató a Arafat. Punto. Es tan simple como eso. No hay nada más que eso. No tenemos nada que ver. Según un informe médico suizo y otro ruso, grandes cantidades de la sustancia polonio fueron encontradas en el cuerpo de Arafat. Estas conclusiones se dieron después de que el pasado noviembre equipos suizos, rusos y franceses tomaran muestras tras la exhumación del cuerpo. Tafik Tiraoui, jefe de la inteligencia palestina en el momento que Arafat murió y ahora jefe de la comisión de investigación está totalmente seguro de que el fallecido presidente, también conocido como Abu Amar, fue asesinado. Abu Amar no murió por causa natural. Cuando los doctores suizos encargados del informe fueron cuestionados sobre si Arafat pudo haber estado expuesto por accidente, esto dijeron. Si uno sufre una ingestión de polonio, por supuesto que un tercero estuvo detrás de eso. Sin embargo, los descubrimientos en el informe ruso no fueron tan concluyentes como en el suizo. El reporte de la comisión rusa afirma que los niveles de polonio y el desarrollo de su enfermedad no dan evidencia suficiente para asegurar que Arafat fue envenenado. Desde Washington, Alberto Pimienta, para La Voz de América. ¿Cómo se va?